Deseando que Dios les bendiga siempre a 30 de julio del 2019, les saludo a su siempre amigo Rey Castillo y esto es el panorama ambiental de la región manzanera del estado de Chihuahua, país México. Saludando en especial al municipio de Cusigurayashi y toda aquella gente que vea estos videos donde quiera que se encuentre. El clima de este día se presenta cálido con humedad debido a la reciente precipitación del día 29 de julio ayer, la cual es considerada la más intensa de lo que va del verano, la cual perduró algunos minutos, mejor dicho horas. Destacando que gracias a esa precipitación se desarrolló escurrimiento la primera vez del año 2019 que se ve en los arroyos de esta región. Ha estado un poco seco y con las precipitaciones más retardadas de lo habitual, pidiendo de gran favor que cuidemos el agua sobre todo y no tiremos basura. El clima está cálido a las 11 con 46 minutos con viento con dirección hacia el noreste, cambio variante. Las nubes presentan condición de presentar nublado a próximas horas y con ello precipitaciones como la del día de ayer. Esperemos que estas continúen. Hay que agradecerle a Dios por estas lluvias que tanto nos hacen falta. Que toda persona que utilice agroquímicos, toda aquel agente contaminante lo haga con moderación y debida instrucción, Porque son causantes de la contaminación y una vez que la contaminación se presenta, bañamos nuestra misma salud y también nos llevamos la salud de nuestros hijos y aquellas futuras generaciones. Hagamos conciencia, cuidemos nosotros mismos a nuestro único planeta, busquemos ser más natural y menos artificial.